Si en tu casa tienes bombona de butano, quédate ahí y estate atento porque esta noticia te afectará. Este 21 de octubre se ha convocado por los repartidores de butano lo que se ha conocido como la huelga del butano. Y es que, por lo que se puede saber, desde el sector llevan ya bastante tiempo pidiéndole al Ministerio de Transición Ecológica que actualice el sistema que regula el precio de las bombonas de butano, para que así puedan recibir una retribución más justa y que pueda hacer que no trabajen las empresas a pérdidas. Es por ello por lo que este 21 de octubre se ha convocado una asamblea general en la que se comunicará el calendario de los días en los que se suspenderá el servicio a domicilio de las bombonas de butano, afectando a las más de 150.000 bombonas de butano que se reparten diariamente por toda la geografía española, haciendo además que se pudiese producir la desaparición de casi 200 pymes transportistas que efectúan este servicio. Desde el sector han calculado que esta huelga podría afectar a más de 6 millones de hogares españoles, sobre todo los más vulnerables, privándoles de una energía esencial para calentar sus hogares, además de cubrir el resto de necesidades energéticas diarias. Si quieres entrarte en noticias de actualidad y última hora como estas, síguenos en Voz Populi.